Bueno, buenos días, qué rico estar de nuevo acá con ustedes, los jovencitos de sexto, los de séptimo, recuerden que el tiempo es muy medido porque no va a ser lo mismo presencial que virtual, pero entonces vamos a tener un poquito de paciencia, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con... Teacher, comienzo yo, comienza usted, ¿cómo es? Como quiera. Como quiera, no sé... Comenzaba él. Ah, bueno, teacher. Ah, bueno, ah, bueno. Listo. Gracias, profe. Listo, me estoy acomodando el micrófono porque sé que es importante el audio, me dicen si escuchan, si no escuchan, si están escuchando bien. Sí se escucha bien, teacher. Listo, gracias. Luego podemos comenzar tranquilamente. Primero, un saludo a los estudiantes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén bien, que estén dispuestos para escuchar la clase, atentos a las preguntas y a las actividades del profesor. Listo. Vamos a comenzar preguntando que recuerdan de la clase pasada. Y veo ya a Mariana con la mano arriba, casi si antes de preguntar. Y Alice, ¿tienen alguna pregunta? Ya pueden desbloquear el micrófono los que van a preguntar. Profe, yo tenía... Y a uno, por favor. Profe, lo de what's y... lo de what's y where's. Lo de what's y where's, ok. Listo. ¿Quién más? María Cana, Alexis. Profe, yo tenía... es que mi internet está nombrado y si me sabe, pues, para que me den un ingreso o algo. No se te escucha bien, jovencita. ¿Qué? ¿La estás sacando el internet o qué? Sí, el internet me está... me está sacando ya de rato de la... No te preocupes, no te preocupes que ya se... ya se... y si te sacan, yo te devuelvo. Estaremos perdiendo. No, pero si también me está mal, voy a entrar porque mi internet también está arriba, por favor. Tranquilo, vamos a participar, pues. Sí, no hay problema, ok. Haciendo... haciendo caso del compañero... No, si necesitamos los micrófonos primero. Ya. Gracias. Haciendo caso y... a la pregunta del compañerito, vamos a responder. Yo también, ya traía, ya sabía, había intuido, porque uno debe intuir hasta el silencio de un estudiante. ¿Qué dificultades puede tener un estudiante con esta clase? Y lo más probable es con... Where? Ok, voy a compartir aquí. ¿Puedo compartir, Tiche? Sí, sí, Tiche. Claro. Gracias. Voy a compartir algunos ejercicios. Vamos a ver cuál es el más indicado para esta. Vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con esto. ¿Viste? Yo sé que acá hay más, por ejemplo. Yo puedo haber agarrado este. Esto lo habíamos hecho, ¿cierto? Pero no lo terminamos todo. Pero sí me sirve como repaso. What or where? Dice aquí. O el uno o el otro. Bueno. Antes de hacer una... De entrar en materia, voy a decir algo. Hay varias maneras como un estudiante podría entender eso. Un profesor, un profesor, lo único que tiene que hacer es prestar atención. ¿Qué está pasando? Porque uno es muy difícil de saber cómo aprende un estudiante. Por ejemplo, si yo dijera, where are you? Algunos dirían, ¿qué, qué? Yo dije, where are you? ¿Qué, qué? O sea, esa manera es la manera real como se debe aprender un idioma escuchando a alguien. O sea, hay otra manera que es pegándose de la gramática solamente. Entonces, yo miro que was where. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos hablando en presente. I am. Lógicamente, ahí estamos en presente y el uso es am. Pero si yo tuviera que hablar en pasado, diría, I was. Por eso aquí hay dos opciones y en presente hay tres. Está am, está are y está is. Por ejemplo, para los que están, pues, como muy enredados, ¿de qué está hablando? I am a teacher. Yo soy un profesor. Paso el tiempo, me jubilé. I was a teacher. Yo era profesor. Listo, lo hice en presente y lo hice en pasado. Esa es la otra manera con la tercera persona. She is a teacher. Ella es una profesora. Ella es profesora. Ahora se jubiló, ya se salió, se retiró. She was a teacher. Ella era profesora. Entonces, seguimos con el was. A pesar de haber dicho en presente is. Dije, was. Acá ya estoy metido en la gramática. Ya estoy empezando, pues, a meterme minuciosamente. A mirar cuál reemplazo a cuál. Esta es otra manera de aprender. El estudiante mira en la gramática, reemplaza a, lo reemplazo por was. Y si lo reemplazo por was, me falta a. Entonces, digo, veamos, you are English teacher. Tú eres un profesor de inglés. Ahora ya se jubiló, ya no le dieron más trabajo. You were. Y aparece por fin el were. Que lo puedo reemplazar por el presente a. Esta es otra manera de entenderlo. Entonces, el uno dirá, yo lo entendí mejor de esta manera. Y el otro, quien desarrolló más las habilidades de escucha, dirá. Yo lo entendí más de la primera manera cuando yo dije. Where were you? Que qué? Where were you? Que qué? Que qué? Sí. Entonces, siempre está preguntando que qué. Entonces, yo vengo acá y lo hago más lento. Aquí está. My mother. Aquí lo voy a hacer de otra manera. El otro lo puede entender de otra manera. My mother is she. Es ella. Luego aquí va was. Esta es otra manera. Ah, ya, ya lo entendí. My mother lo reemplazó por ella y ya vio que es ella. Entonces, my mother was here. Mi mamá estaba enferma. Y yo decía que aquí había varios. Y cuando uno enseña de que hay varios, uno puede cometer un error. Porque you es tú y es una sola persona. Y yo puedo cometer el error de decir que entonces cuando hayan varios, diga where. Sabiendo que cuando uno dice you, también se reemplaza you were. Tú eras o tú estabas. Entonces, aquí hay varios. Mis amigos, como está en pasado, were happy. Were happy. Mis amigos estaban felices. They, que son ellos. Ellos, they were angry. Ellos estaban enojados. Aquí estamos hablando de la pizza. Que es solo una cosa, pues. Pero no tiene nada que ver nada con lo que sea una. Porque si es you, repito, es una sola persona. Esta es tercera persona. The pizza is delicious. En presente. And the pizza was delicious en pasado. Preguntas antes de seguir adelante. Debe haber un montón. Preguntas, 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 preguntas. Nada. A ver. Sí hay muchas preguntas porque llevo muchas manos. A ver, yo no veo las manitos. Un momentito. Este Barriasco, María Celeste. Ah, sí, ya, 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 ya mismo se los, desde, les activo el audio. A ver, María Celeste. Profe, entonces, ya sería, cuando está en plural, que son muchas personas, sería were. Y cuando es una sola, sería was. Pero estaba aclarando que a veces uno comete el error como profesor, en la metodología de hacer ese errorcito, decirle, cuando sea una. ¿Y qué pasa si yo digo you? Y estoy diciendo tú. You are student. Entonces usted se salió, ya no es más estudiante. Ya ahora se salió al colegio. Entonces yo digo, you were, ¿qué está viendo? Dije, were. Y tú es una sola persona, o es varios. Y esa es una de las dificultades que tenemos en inglés y en español, para concatenar esas dos. Es muy difícil, porque si yo le digo una, comete un error en mi metodología. ¿Cómo así que una, si usted dijo, you were, y dije tú, pero tú también significa ustedes? ¿Cómo la vio? Entonces es bueno considerar eso. Y por eso decía que muchas personas aprenden de una manera, y hay otros que aprenden de otra. Por ejemplo, míralo, aquí está. You, aburrido. Digo, were, estabas, aburrido. Y hay una sola persona, y mire que no. Y cuando uno dice en presente, dice, you are, o sea, que sería más propio decir, que reemplazo el are por were. ¿Listo? En presente, por ejemplo, you are bored, estás aburrido. Pasado, you were bored. Aquí está el perro, tercera persona. The dog is hungry. En presente. Y en pasado, the dog was hungry. El perro estaba hambriento. Él, en presente, en presente. Él es muy alto. He is very tall. Digamos que, oiga, pero es que una vez es como que se encoge. He was, o murió. He was very tall. Dije, was, was, was. Aquí vamos a hablar del café. Del café. The coffee was too hot. Después de que la criada me lo sirvió. Y ese café estaba muy, muy caliente. The coffee was too hot. ¿Listo? Y con ejemplos y con actividades reales. Es que uno, por fin, la agarré. Es que uno la agarra. Y por eso decía que es muy difícil que un profesor comprenda en qué falló. Si hay uno que aprendió de una manera y hay otro que le hace más fácil de la otra manera. Entonces, cuando uno explica una vida, a veces cambia. Ah, yo entendí de esta manera. Y en matemática también ocurre así. Hace un ejercicio de una manera. Ah, nada, man. Lo hace de otra, por fin. Bueno, the weather is cold. El clima está frío. Ahora, en pasado. Ya pasó eso. Ya es otro día. The weather was cold. Was cold. El clima estaba frío. Etcétera, etcétera. Esto aquí es pura gramática. Y algunos lo entienden así. Ahora vamos a ver una situación real. Que sea la vida real. Como cuando yo dije, where are you? ¿Qué, qué? Listo, vamos para allá. Vamos a agarrar. Vamos a compartir. Otra situación. Ya más. Veamos. Esto. Sí, vamos ahí mismo. Pero vamos a buscar otra. Vamos a cambiar esto. Por otra. Digamos que aquí. Voy a quitar esto. Vamos a comenzar con algo sencillo. Aparentemente. Para alguno es sencillo, para otro es difícil. Entonces, aquí aparece nuestro día verde. Vamos a hacer este ejercicio con nuestro día verde. Vamos a poner en práctica el vocabulario que está aquí. River. River. ¿Qué es river? Es río. Listo. River. Río. River. Clean. Limpio. Clean. Limpio. Esto es un vocabulario previo a lo que vamos a ver. Clean. No es leche de clean, sino que clean acá es limpio. Dirty. Dirty. O otra pronunciación. Dirty. Dirty. Sucio. Listo. Vamos captando estas palabras. Pick up. Pick up. Pick up. Recoger. Pick up. Ok. Tenemos inquietudes. Tenemos gente que está que se habla. Ivana, ¿quiere decir algo? Esta jovencita también, Isabela, Isabela Marín. Marín, es. Isabela, ve. Que la veo por ahí, para arriba y para abajo. Prove en casa, con la mano. No va a preguntar nada. Bueno. Ah, bueno, ok. Y también estaba Joan Sebastián con la mano arriba. A ver, yo lo veo. Joan Sebastián. Sí, por ahí estaba con la mano arriba y Camilo Arismel. Ah. Se me aparecen acá. Ah, sí, ya, ya, ya estoy viendo. Bueno, aquí está la palabra. Arre. 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 No se oye. Camilo, Camilo, teacher, ya le activé el audio. No se les. Ah, bueno. Camilo. Está también Joan Sebastián y no lo oigo. Bueno. Joan Sebastián. Joan, te activé el audio, mira. Si no, continúo. Profe, hay en dos partes que dice pick up, que significa agarrar o tomar. Agarrar o tomar. Correcto, correcto. En este caso. Sí, significa. Sí, significa. Sucio. Correcto. Está muy bien al side. Es correcto. Tomás Vergara. Entonces, Tomás Vergara también va a decir algo. Hola, profe. Bueno, para ahora es que en la otra clase que ya está escribiendo, profe, 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 era para lo del libro. Listo. O eso lo hablamos ahora. Ahorita, ahorita Tomás. Ahorita en español. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, mari, mari, frangoso. Listo. Mari, frangoso. Entonces, river, río, clean, limpio, dirty, dirty, sucio, pick up, recoger, coger o recoger. Incluso, este verbo lo pueden utilizar cuando ustedes lo van a recoger al colegio a alguien en moto o en carro. Listo. Lo pueden utilizar para decir que alguien lo fue a recoger. Listo. No solo para recoger objetos. Y mari, frangoso. Entonces, vamos a comenzar. A leer esto. Y vamos a mirar las imágenes. Saturday was river day. There were lots of people at the river. In the morning, the river was dirty. The water was dirty. There was lots of rubbish on the grass and in the trees. Listo. El sábado fue el día del río. Había. There were. Miren. Este there were está reemplazando a la palabra I que en inglés es there are. There are para varias cosas. Y there is para una cosa. Entonces, there were. Aquí lo tienen para los que no sabían cómo se decía. Hay, había o hubo. Había, hubo. Mucha gente en el río. Lots of. Lots of people. Lots of people. At the river. En la mañana el río estaba sucio. In the morning. The river. Que nos aprendimos arriba. Y la palabra sucio que was dirty. Dirty. El agua estaba sucia. The water was dirty. Y aquí aparece el otro I, pero en pasado. There was. Repito. En presente sería there is. I. Hay dos I, ¿no? A los que aprendieron eso en quinto. Algunos lo saben. Miren aquí ya sí lo presento. Está en pasado ahora. There was. Había o hubo mucha basura. Ravish. En la. En la grama. ¿Cómo le llaman? Acá. En la pampa. ¿Cómo le llamarán a la grama por acá? No sé. In the trees. Y en los árboles. Sigo. La clase. El primero. El primer trabajo de la clase. Era recoger. Picking up. Y miren que aquí está basura que estaba arriba. En la. De la grama. There were. Otra vez. Ay. Pero en pasado. No había. O hubo. Hubo muchos niños. Y was fun. Y fue divertido. En presente sería. Is fun. Es divertido. Y was fun. Fue divertido. La clase. Fue recoger basura. Del río. Y fue. Lodoso. Estaba muy. Lodoso. Que lo vimos arriba. También el vocabulario. Y finalmente termina aquí. En la noche. In the evening. The grass was tidy. La grama. O la. Como. Como el pasto. Pues el pasto. Cuántos nombres le voy a dar. Yo esto. El pasto estaba limpio. Listo. Y. There was. No había. Ninguna basura. Las palabras repiten. Ravish. There was. There wasn't. Aquí está la negación. Cierto. Entonces pongo. No había. Ninguna basura. The river. El río. Was clean. Estaba limpio. Y antes estaba sucio. Cierto. Everything was clean. Y todo estaba. Estaba limpio. But class. To be. Wasn't. Pero la clase de 2B no estaba. Pregunta. Si me van a ayudar. Está en pilas. Solo está la primera. La primera hecha. Apare. Carlos. Carlos. Carlos Maldonado. Carlos Maldonado. A ver. Aparece la primera. Actividad para Carlos Maldonado. Ajá. Mírelo con el uniforme. Muy bien, Carlos. Muy bien. Dice. Aparece las letras. Cierto. Con las letras. Entonces. Aquí hay un poco de actividades. Que están por letras. Por letras. Las observa. Vamos a ver si este niño entendió lo de was. Where. Pero a la misma vez guiándose con las imágenes. Las imágenes me van a ayudar. Y el was. Where que enseñé. Y el there is. There was. There are. There were. Si lo entendió. Que están por aquí. There was. Hay. O había. Hubo. There were. Hubo. Y was. Bueno. Comienzo. Usted va a poner aquí. Aquí ya está la primera hecha. The river was dirty. El río estaba sucio. Que era la B. Véalo. Aquí está. Ya la hicieron. A esa no le va a prestar atención. Usted va a desarrollar la A2. Dice. There was. Ravish. In the trees. ¿Cuál se es? ¿Cuál de todas es? A ver Carlos. Que le active el micrófono. Carlos. Hable pues. No se le está escuchando. Bueno. No, no se le está hablando. Vamos a ver otro. Otro. Yo veo a Allison. Allison. A ver. Sí. Ya lo vi. Dicha. Allison. Allison. Le activo el micrófono. Yo creo que la tercera es la A porque dice que había muchos niños. No, no, no. No es la tercera. Estamos en la segunda. Ah. There was. Bueno, entonces. Camilo. ¿Qué pongo aquí? Allison, ¿qué pongo aquí? La D. La. D. D. Sí. Última palabra. Mire, lo primero que quiero. Yo no quiero como profesor. No quiero como profesor engañarme y creer que usted entendió todo lo que yo dije. Es posible. Hay algunos que son muy rápidos, veloces. Hay otros que, como yo, necesitamos más tiempo. Un momentico, como la cosa suave. Probablemente usted no está entendiendo ni lo que dice ahí. Probablemente. Probablemente. Yo solo quiero asegurarme de que estoy bien en mi intuición. Aquí dice. Vamos a ver si su opinión cambia. There was ravishing the trees. Había basura en los árboles. Vamos a ver si cambia su opinión. ¿Cuál escoge? La número, la C. La C. Muy bien. Siga usted mismo. La tercera. There were lots of children. Bueno, Valeria, Valeria. Valeria, vamos a responder. Hola, profes. Hola. Vamos a responder. Profe, la tres es la A. Última palabra. Sí, profe, la A. Profe. Yo como no me quiero engañar. Yo como no me quiero engañar. ¿Usted sabe qué dice ahí? Es que si no, ¿qué sirve, pues? ¿Qué dice? Sí, Larry. ¿Qué dice en la tres? Para yo poner la A. ¿Qué me guió para poner la A? Probablemente la palabra Xiltre. Pero yo quiero que usted entienda estas palabras. Sí, Larry. Teacher, le está alzando un nombre. Profe, ¿cuál? Digo, ¿la tres lo que dice o la cuatro? La tres lo que dice. En la tres dice que había muchos niños. Gracias. Juan José, teacher. Juan José. La respuesta es la cuatro. Juan José. En la cuatro es la D. Profe, en la cuarta es la D. Profe, es la B. Es la B. Es la D. La D porque la B ya está en la... Es la D porque dice que está muy lodoso y ahí hay unos niños con lodos, entonces es la D. Profe, ¿tira el micrófono apagado? Gracias, hombre. No sabía que tenía el micrófono apagado. Vea. Resulta que ahí, por eso las palabras al inicio del texto. Mari, lodoso. Enseguida él se conecta y dice, yo estoy viendo el dibujo de que ellos están enlodados allá. It was very muddy. Estaba muy lodoso. Muy bien. Muy bien. Por eso decía también que hay algunos que son rápidos y otros que somos lentos, no somos retrasados ni nada, como la gente nos cataloga, sino que somos más lentos para aprender y yo me meto en ese grupo. Yo era muy lento. Con esfuerzo ve que logré aprender mucho inglés. Sigo. Quinta. ¿Quién me tira para la quinta? Ahí señaló Correa, está Valeria, está Anabel. A ver, a ver. Alejandro. Está por ahí. Anabel, no veo Anabel. Anabel, tu micrófono ya. Profe, la cinco es la F. Y dice, la hierba estaba limpia. Bueno, otro. Profe, la sexta es la E. Daniel, se me pierde, es que es tan, bueno. Daniel, vamos a ver, Daniel. Profe, esa la E dice, el pato está en el agua. Muy bien. Laura. María Celeste. Profe, la última no dice que el pato está en el agua, sino que dice que el río está limpio. ¿O estaba limpio? ¿O estaba limpio? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Se le fue el...? Esperemos, démosle un segundito que el internet está como un poquito... Es bueno no pasar el ejercicio. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque es que si uno pasa el ejercicio, quedó como que ya entendimos todo. No, es bueno pararse y mirar. Ah, es que no me están entendiendo. Es bueno recalcar otra vez. River, río. Was, estaba. Estamos hablando del pasado. Clean, limpio. Y ese vocabulario que fueron... Una, dos, tres, cuatro, cinco palabritas. A veces uno no las coge de una y además les agregué... There were, there was. Hay o había. Había. There was, there were. Había basura en los árboles. Listo. Gracias por esa participación. Acá tengo, acá tengo, por acá, acá, acá en el... Porque yo ahí varias en la... Traje varias, pero como... Como tengo el tiempo así, entonces voy, voy, este... Voy... Saltándome algunos, algunos ejercicios. Acá hay otro, vea. Yo me lo voy saltando. Entonces vamos a mirar cuál de estos sería como el... Último. Es el de pato ya. Bueno, yo aquí... La última parte de la clase también habíamos hablado de gustar, ¿cierto? Likes. Pero hay otros modos de decir que algo le gusta a uno y es... Love. Love no solo significa amar. También significa me encanta. Listo. Y aquí hay una palabra que da el significado negativo de like, que es hate. Yo había enseñado, repito, en la clase pasada, likes and dislikes. Pero también puedo enseñar la palabra hate. ¡Ay, yo detesto! ¡Ay, no, no, no! Yo detesto, yo odio. ¡Ay, hate! Entonces tenemos like, love, encantada y me encanta algo. Repito, también es amar. Yo amo tal cosa, pero es en el sentido de que me encanta. Y hate. ¿Listo? Entonces aquí, pues, solo vamos a hacer la primera para que el tiempo no nos vamos a agarrar a la... A la teacher por allá. De Megan. De Megan. Megan. Listo. Megan tiene... Que le gusta jugar básquet. Hacer la tarea. Do the homework. Es hacer tarea, ¿no es verdad? Ir al cine. Cinema, cine. Y montar bicicleta. Entonces, le gusta jugar voleibol. Voleibol. No le gusta hacer tareas. ¡Ay, esa niña como quién será! Odia ir al cine. Y ama manejar bicicleta, montar la bicicleta. Vamos a responder aquí. Entonces dice, Megan. Manos arriba. ¿Quién quiere participar con Megan? Veo a Correa. Juan José. A Laura que hasta levantó la mano también en vivo y en directo. A ver, a ver. Acá ahí. Laura. No, veo a... La Laura Cuervo la veo. Que ella levantó la mano así, hizo así. Laura Cuervo. Hola, ¿cómo está? A ver, Laura. Entonces, según ese cuadro, aquí dice voleibol. ¿Le gusta o no le gusta? Sí, pero es que le gusta. ¿Quién es ella? She. ¿Quién es? She. ¿Quién es? ¿Quién es she? Aquí, ella. ¿Quién será? A ver. ¿Quién será ella? Megan. Ah, menos mal. Por eso, cuando no digo el nombre, digo el pronombre. Listo. Para que no haya... ¿De quién estarán hablando? Juan Pablo. De Megan. Juan Pablo, entonces. Juan Pablo. Cerna. Dice que una bicicleta. Entonces, en relación a la bicicleta, ¿qué le gusta a Megan? O que no le gusta, o que odia, o qué. Andrea. En relación a las bicicletas. Profe, yo. A ver. A ver. Nombre, nombre. Yo, Dylan. Correcto. Ella. Con relación a las bicicletas, ¿qué pasa con Megan? Ella le encanta montar bicicletas. Me gustó la palabra encanta, porque sí lo hizo bien. Listo. Y rápido. Le encanta. ¿Quién otro? Mariana. 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 A ver, Mariana. Cinema. ¿Qué pasa con Megan? Puedenme repitar que no lo escucho, por favor. Que en cuanto al cinema, ¿qué nos dice Megan? Que no le gusta. ¿Ves? No, no. Con palabras precisas, ¿qué dice? ¿Qué lo? Que no le gusta. ¿Pero qué lo? Que lo detesta, Profe. Que lo odia, Profe. Sí. She hates. Le estoy colocando una S por ser tercera persona. Hago la aclaración. Y por último. Profe, yo. Yo es. She, she not like me, the hombre. Or, she not likes, not like. ¿Estás seguro? Sí. Ok, voy a hacer una aclaración aquí. Para negar, recordemos, she doesn't like. Doesn't like. O puedo decir, she dislikes. Vamos a hacer el ejercicio para que comprendamos hacerlo. She, y pongo, doesn't like. Ahí dice, no le gusta. Pero resulta que no me gusta ese doesn't. Entonces pongo, dislike. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Profe. Dislikes. Dislikes. Ok, y así sucesivamente. Podríamos hacer con los demás lo mismo. ¿Hay alguna pregunta? En el uso de ese like, en el uso de what, where. Hay como 40 manos arriba. Como 40 manos arriba. ¿Con quién comenzamos? Ay, no. Escoja uno, teacher. Ya mismo. Un momentico, a ver. Andrea Vita. Sí, Profe. Profe, ya, ya está, ya es el tiempo. Correcto, correcto. Aquí estamos. Sí, dele con Andrea Vitar. Profe, ya, para que. Sí, Profe. Ajá. ¿Qué le pasó? Bueno, entonces no. Bueno, listo. Vamos a silenciarlos. Vamos a silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, con gusto, teacher. Bueno, jovencitos, recuerden que en la clase pasada nosotros habíamos de quedar, habíamos, perdón, quedado en traer un librito, ¿cierto? Y nos iban a hablar sobre el autor y vamos a hacer una pequeña lectura, ¿sí? Recuerden que el tiempo, pues, es muy medido, entonces vamos con uno o dos que quieran participar sobre esta actividad y ya seguimos con la clase. A ver, este jovencito, esta jovencita Laura. A ver, Laura, ¿a quién trajiste? Hola, Profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, Profe, usted. Muy bien. El libro se llama El diablo de la botella y el autor es Robert Lois Stevenson. Muy bien. ¿Y por qué lo trajiste, Laura? Porque me parece un buen que... Porque me parece el libro que es muy interesante. Muy bien, porque le parece muy interesante. Y ya luego nos va diciendo... Ahora, Laura, vamos a leer un poquitico sobre el autor, ¿sí? El Profe aquí dice... Robert Lois Winter Stevenson, también conocido como Robert Lois Stevenson, o R. L. Stevenson, fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista. Británico, su legado es una vasta obra que construye crónicas de viaje, novelas de aventuras e históricas, así como lírica y ensayos. Muy bien, muy bien. Y de qué... Danos un pequeño recuento como el libro, a ver qué trata. Porque recuerda que todo esto se trata, quizá todos aprendamos a ver. El libro se trata de que había un hombre que lo llamó Eawem, que vivía por allá en Hawái, y que un día se encontró en una botella, se encontró un... como un espíritu maligno. Entonces, y desde ahí lo llamó el diablo de la botella. Muy bien. Vamos a leer un parroquito al que más te haya gustado. Vamos a ver, vamos a mirar lectura. Dice... Un hombre en la isla de Hawái, al que llamaré Eawem, porque la verdad es que aún vive y que su nombre debe permanecer secreto. Pero un lugar de nacimiento no tan lejos de Ponagua, donde los huesos de Eawem, el grande, yacen escondidos en una cueva. Este hombre era pobre, valiente y activo. Leía y escribía también como un maestro de escuela. Además, era un marinero de primera clase, que había tratado durante algún tiempo en los botes de la isla y pilotado un ballenero en la costa de Jamaigua. Finalmente, a Eawem se le ocurrió que le gustaría ver el gran mundo y las ciudades extranjeras y se embarcó con rumbo a San Francisco. Muy bien. ¿Y por qué te gustó lo que leíste? A ver, cuéntanos. Porque dice que Eawem era un hombre que era pobre, valiente y activo. O sea, lo que le gustaba leer, como rumbo a San Francisco. Lo que él fuera pobre, no le quitaba lo que era valiente, que le gustaba leer. Muy bien, muy bien. Muy bien, Laura. De igual manera, nos vas a seguir leyendo sobre el libro. ¿Listo? En las placitas que tengamos. A ver, yo por aquí otro. A ver, teacher o la profe, me colaboran ahí. Tiago, tiene al sol a mano. Tiago, Allison. Tiago, a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola. ¿Quién? ¿Quién es? Tiago. Sí, profe, hola. Bueno, a ver, Tiago, cuéntanos sobre tu libro. ¿Qué libro nos trajiste? Profe, el libro se llama Todos los futbolistas van al cielo. Ah, muéstrame, muéstralo, muéstrame. En pantalla, a ver. ¿Qué lo vamos a ver? Eso, muy bien. Bueno, a ver, Tiago, háblanos sobre el libro. ¿Por qué lo escogiste? Profe, porque a mí, ante todo, me gusta mucho el fútbol. Y a mí me encanta ver fútbol y jugarlo. Entonces, a mí me regalaron ese libro. Y yo cada día estoy leyendo párrafos y capítulos. Excelente, muy buen regalo. Ahora sí muéstranos lo bien que ahorita con ese, que eso que tenías en la pantalla, no vimos, a ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, y nos vas a... Profe. Sí, dime. No, una pregunta. Pero un segundito que estamos con el compañerito, ¿listo? Sí, eso nos lo roto. Bueno, vamos a pedir la palabra. Miren que está el compañerito Tiago hablando. A ver, compañerito, ¿cómo es? Cuéntanos sobre el libro. El autor del libro se llama Pedro Valdrán. Y él era un escritor costeño que fue escogido por Colombia como ganador de la convocatoria organizada por el Ministerio de la Cultura y la Embajada de Francia. Qué bien, bueno. Y cuéntanos un poquito sobre el libro. A ver, Tiago. Hola, Tiago, cuéntanos un poquito sobre el libro. Ah, ya, ya. Profe, bueno. Lo voy a leer un pedacito que es muy... Leamos, pues. Vamos, pues. Entre todas, a mí me gustaba Xiomara. Era morena. Tenía un pelo muy negro y los ojos grandes. Calculé que podía tener 12 años como yo. Ella no hablaba y yo tampoco. Sabía que se llamaba Xiomara porque así la llamaba a sus amigas. Me enamoré desde el primer día, desde la primera vez que la vi. Era la criatura más bella del universo, pero se lo dije a nadie, pero no se lo dije a nadie, ni siquiera a Amadeo. Súper bien. ¿Y por qué escogiste? A ver, ¿por qué leíste ese...? ¿Por qué, Tiago? Vamos a ver. Primero porque se trata de amor y también pueda aprender más sobre el problema. Y listo. Muy bien, muy bien. Profe. Excelente. Vamos a seguir hablando sobre ese libro. Está muy interesante. Bueno, el ultimito porque entonces ya tengo que empezar con lo que leí de la guía. Profe, yo. Tomás, a ver. A ver, Tomás. Vamos a ver, Tomás. Profe. Tranquilitos, que eso lo vamos a hacer en todas las clases. ¿Listo? Tomá, perdona. Tomás. ¿Qué es? Profe, es que yo tengo una pregunta sobre el componente. A ver, mijo, ¿qué es, pues? Es que, profe, en los últimos puntos hay un cuadro y en ese cuadro hay puros dibujos. Yo todos los dibujos los tengo que hacer. Bueno, ahorita que miremos la cartilla, ¿tú me estás hablando del comunicacional? ¿O inglés? Sí, profe, de inglés. ¿Qué es? Ah, bueno, entonces ahorita el t-shirt te dice tu... No, no hay que hacerlos. Ah, bueno, listo. No hay que hacerlos, jovencito, listo. Ahora el jovencito que me había... Yo tengo una pregunta. No, 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 pero ahorita, entonces, ahorita hacemos las preguntas. Vamos con el jovencito, la bonita que me iba a leer. No tengo nada. Estamos con Mateo, Mateo. A Tomás, perdón, sí. A ver. Profe, toca silenciar. Sí, por favor, profesora. Profe, bueno, el mío, yo ahora le quería comentar eso, que si se podía, que si se podía el manga. Un libro, un libro japonés que... Profe, un libro japonés que se lee muy crucial, se lee de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Bueno, el manga que yo escogí es un manga muy conocido, se llama Naruto. El creador se llama Mashaku Kishimoto. Estos son muchos libros porque tiene más de 800 libros, 800 mangas. Esto es mucho. Entonces, yo lo escogí porque a mí me gusta mucho el ánimo y les quería comentar esto. Qué bueno. Qué más, bueno, una parte del libro que me gustó mucho, el comienzo, es de un niño, que ese niño, los padres se los mató un zorro, un zorro de nueve colas. Ese zorro se mató a sus padres y el padre se lo selló dentro del niño. Y el niño en la aldea quedó destinado a ser rechazado por todo el mundo. Y entonces, aún así, él seguía dando todo de él para que lo aceptara. Y eso me gustó mucho del ánimo y lo seguí viendo. Bueno, y Tomás, y el autor, háblanos un poquitico porque ya tenemos que dejar hasta ahí. El autor se llama Makashi Kishimoto. Ajá, y háblanos sobre él. ¿Qué consultas? Él es un creador, es un mangake, un mangake es un creador de mangas. Además de él, él ha participado en otros mangas como el mono y el tucán. Ha participado en otro manga que él creó, que se llama Boruto, que es la continuación del anime de Naruto. Y ya, eso es todo. Muy bien, muy bien, Tomás. De ese libro también vamos a seguir hablando. ¿Listo? Recuerden que todos nos quedamos un poquito aburridos. Por acá hay una niña que me está mostrando un libro muy bonito. A ver, pero en la próxima clase vamos a tener en cuenta ya todos esos jovencitos. Qué rico, miren, qué bueno el ejercicio. Todos trajeron su libro. Ah, profe, profe. Por ahí no veo los de séptimo, que me participen también, ¿sí? A ver, Tomás. Y otra cosa que se me olvidó decirle es que los mangas tienen sus dibujos. Yo no tengo el mío acá porque ya estoy en la casa de mi abuelita, pero si lo tuviera acá se los mostrara. Y se lee de derecha a izquierda. Y los dibujos son en la próxima clase, Tomás, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias, jovencitos. Y no se preocupen que de igual manera este ejercicio lo vamos a seguir haciendo. Ahora vamos a compartir pantalla y vamos a buscar la guía. Bueno, ustedes recuerden que yo les dije a ustedes en la clase pasada sobre los niveles de conocimiento, ¿sí? Y las evidencias de aprendizaje, que es lo que vamos a aprender nosotros con esta guía, perdón. Entonces, también les dije que ustedes debían de consultar más sobre el tema, ¿sí? Porque de igual manera aquí íbamos a hablar sobre eso. Hoy vamos a hablar sobre la tradición oral. Entonces, vamos con Luciana Medina. Luciana, ¿estás ahí? Que no veo tu cámara encendida. A ver. Luciana, activa tu micrófono. Bueno, Luciana, como que no estás, ¿sí ven? Por eso es que nosotros decidimos que deben de prender la cámara. Porque hay unos jóvenes que se prenden la cámara y se van. A ver. Luciana. ¿Qué es lo que está? En la tradición oral, ¿tú qué consultaste? Aparte de lo que te expliqué aquí en la cartilla. No sé. Es que yo no le he hecho un vehículo. ¿Cómo así? Yo apenas puedo decirlo en su producto social. Ay. Bueno. Entonces, vamos con Luisa. Luisa. Está Alice. Alice. Ah, ayúdame ahí, por favor. Tiago. Profe. Alejandro Camargo. Bueno, Tiago, a ver. ¿Qué consultaste aparte de lo que estaba en la cartilla de la tradición oral? Recuerden que yo eso se los dejé como tareita, ¿sí? Recuerden que este tema es muy, muy, muy bueno, muy entretenido. ¿Sí? Tiago, vamos a hablar, pues. A ver, profe Midney, entonces otro que sí quiera hablar. Hola. Tiago, habla, pues. Laura, alza la mano. Laura, fuerza. Entonces, activale el micrófono, por favor, para que ya. Es que ya hace rato lo activé, ya. Reactivar, ya. Bueno. Entonces, Luisa. Veo a Luisa. No sé yo. A ver, Luisa. A profe. Sí. No sé yo. A ver, un segundito, que les doy la palabra y entonces así no hablan. Ni cuando va a hablar uno, hablan todos. A ver, Luisa. Sí. Profe, yo consulté de la tradición oral. Un momentico, Luisa. Sí. A ver, pues. Profe, aparte de que. ¿Qué es la profecía? Profe, Luisa, ¿qué? Se define, yo. Dime, pues. Luisa Rojas, ¿qué te dice? Se define a la tradición oral como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que se tiene el propósito de definir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Bueno, bueno, pero ¿qué consultaste aparte de la tradición oral? ¿Qué consultaste? Ya voy, Luisa Rojas, ya, ya le voy a dar la palabra, tranquilita. Vamos a mirar a esta jovencita que está ahí. Dime. Forma parte del patrimonio inmaterial de una comunidad y se puede manifestar a través de diferentes formas habladas, como por ejemplo, cánceres populares. Bueno, está bien, está bien, está bien. Venga, jovencita, jovencita, yo te estoy preguntando, mire, vamos a estar atentos, ¿sí? Profe, Minday, me hace favor y silencia los micrófonos. Bueno, yo estoy preguntando es, ¿qué más consultaron, aparte de lo que yo les puse acá, que estaba muy claro, ¿cierto? Sobre la tradición oral. A ver, Luisa Rojas. No sé ya. Luisa, ahora Luisa, vamos pues. No sé, la tradición oral vendría siendo lo que no solamente nos enseñan los abuelos, sino que se va pasando en generación tras generación. Lo que le contó mi bisabuela a mi mamita, mi mamita se lo contó a mi mamá, mi mamá se lo me lo contó a mí y yo en este caso se lo voy a contar a mi hermanita. Muy bien, muy bien. A ver, entonces aquí, Luisa, tú misma me vas a hablar acá sobre el mito. Entonces ya tenemos muy claro lo que es la tradición oral, ¿cierto? Miren lo que nos dice la compañerita de generación en generación, ¿sí? Algo que no se va a acabar. El mito. A ver, Luisa, llega ahí un audio por ahí. El profesor a mi mamá. Sí, Olga, ya les... Sí, por favor, colabóreme con eso. Ya, ya lo hice, pero no sé por qué no se evidencia. Bueno, lo estoy haciendo. Luisa, entonces háblame tú misma de acá sobre el mito y me vas a leer acá, porque ya esto acá está muy, muy, muy claro. Todo lo que es. Y la compañerita no lo leyó, ¿cierto? Que la tradición oral se define como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación, ¿sí? Bueno, ahora el mito, Luisa. Vamos a mirar. ¿Sí? Profe, ¿le leo lo que hay ahí? Sí, mi hija, sí. Claro, me lee y también me vas a decir que consultaste y miramos otros compañeritos. A ver. Ok. El mito es una narración que proviene de la tradición oral, la cual cuenta historias fantásticas que pueden explicar el origen de las cosas. Sus personajes son seres mágicos con poderes dioses o heros. Dentro de sus características se encuentran que es un relato con particularidades de la narración, introducción, nudo y desenlace. Cuentan historias fantásticas del origen de algo narrado con la realidad. Son creados desde el colectivo, lo de las tradiciones, ya que proviene de la tradición oral. De la tradición oral, sus protagonistas son seres extraordinarios, es decir, a través del mito, el ser humano explica aquellos hechos que tienen una respuesta científica, ni desde su realidad inmediata, por lo cual recurren a la fantástica con sus narraciones y personajes sobrenaturales. Generalmente, los mitos nacen en esta área rural, en el ambiente campesino, donde los personajes son seres mitológicos que están relacionados con la naturaleza, los animales, los ríos, los lagos, las montañas, el clima, los astros, entre otros. En cuanto a su clasificación, los mitos pueden ser mitos cosmogónicos, explican la creación del principio del mundo. Muy bien. Acá cuando decimos colectivo, ¿qué es qué? Compartido, ¿cierto? Entonces, a ver este jovencito Andrés Felipe. Andrés Felipe, que le activé el micrófono. Hola, profe. Sí. Tú, aparte del mito, del mito, acá lo que está en la cartilla, ¿qué consultaste? ¿Qué leíste más? Recuerda que íbamos a leer. Profe, perdón, es que no es de ese tema, sino que es que era papel de promiso porque tengo una cita médica. Ah, bueno, mi joven. Ya, entonces, pon... Ah, profe Midney, para colocarle el nombre al jovencito, porque se debe salir y para la asistencia. ¿Cómo es el nombre mío? Andrés Felipe, Escudero Marín, de 604. Listo, Andrés Felipe. 604, Andrés Felipe, Escudero. Escudero Marín. Bueno, Luisa Alexandra. Listo ya. Recuerden que hoy les dije que los que iban a hablar eran ustedes, ¿listo? A ver, Luisa. Profe. Sí, Luisa, aparte de lo que leímos acá sobre el mito, ¿cierto? Que está muy claro en la cartilla, ¿qué más nos vas a contar sobre el mito? A ver. Profe, yo consulté dos cosas. A ver, qué rico, muestra. El mito es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana. ETC. Se aplican especialmente a la que narran las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. La segunda, profe, es historia imaginada que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tiene en realidad. Muy bien, Luisa. Ahora, Tomás. Tomás está por ahí. O Rey Alejandro alzó la mano. Bueno, profe Minney, Rey Alejandro. A ver, Rey Alejandro, ¿qué entendiste de lo que dijo la compañerita? Rey. Espérate, yo le activo el micrófono a ver. Ya, ya, ya. Profe, profe, aló, aló. Sí, te estamos escuchando. A ver, Rey, mira la pregunta. Lo que la compañerita consultó, ¿qué entendiste de eso? A ver. Profe, que los mitos, ¿verdad? Sí van de generación en generación y son como historias que se cuentan, que se cuentan, a suponer un ejemplo. Yo se lo cuento a un amigo, el amigo se lo cuenta a otro. Y generalmente van cambiando cosas. Y por eso es un mito. Bueno, muy bien, Rey. A ver, Ivana. Ivana. Ivana, se activa el micrófono, ¿cierto? No, pues. Entonces miremos por acá a Demián. A ver, Demián. ¿Qué consultaste? Laura, Laura, Sofía. Demián, tu micrófono. Señor. Eso, muy bien, sí. A ver, vamos, te estamos escuchando, a ver. A ver, ¿qué consulte de qué? Que no hay bien que... No, está, sí está en la clase. Sí, es que había una cucaracha muerta abajo de mi puesto. Bueno, no hay problema. ¿Qué consultó sobre el mito? Aparte de lo que está en la cartilla. Sí, mal no me acuerdo del mito. Son como hechos fantásticos que tienen una parte que es real, pero es una parte, pero la mayoría es fantasía, como el silbón. Que el silbón, el silmón, en verdad, sí existió, sí hizo eso, pero lo de que revivió ahí como fantasma y espectro, eso, eso sí no es verdad. Bueno, jovencito, ¿tú de dónde eres? Hola. Bueno, se me perdió. Quería saber de dónde era, porque recuerden que tenemos muchos compañeritos que vienen de otro país y nos pueden, nos pueden aportar también sobre eso, ¿cierto? A ver, desactivó el micrófono. Bueno, entonces ahora nos vamos con quiénes de los que estamos acá, a ver, a ver, los que están acá, compañeritos, que sean de Venezuela, a ver, uno que me participe y quiera hablar sobre los mitos de su país, a ver. Hay muchos, yo sé que hay muchos. Bueno. No hay manitos alzadas, bueno, listo. A ver, Martín. Martín. Profe Anio, me colabora con el micrófono de Martín, si lo ve por ahí, para que le preguntemos a Martín qué fue lo que nos consultó sobre el mito, qué más leyó. ¿Listo? ¿Listo? A ver. ¿Qué pasó, profe? Martín. ¿Qué más? ¿Los ve? A ver, Martín, ¿qué más investigaste sobre el mito? Aparte de lo que está ahí. Que el mito es como algo, una historia que, una historia que, una historia que, una historia que gente dice, pero casi la gente no sabe si es real, como cosas que pasan como un fantasma o algo, la gente no sabe si es verdad, como una parte, sí, pero otra no. Bueno, Martín, ¿y de tu tierra? ¿Tienes un mito de tu tierra? Vamos a ver. El jovencito Damián, Damián, le estaba preguntando. Damián. Profe. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Venezuela, Venezuela. Bueno, Damián, vamos a hablar un mito de Venezuela, vamos a ver. ¿El que les dije, el sirvón? El sirvón, sí. Cuéntanos. Me acuerdo, era una persona ahí que, al parecer, me acuerdo que mató a su padre ahí, y la madre ahí, para castigarlo eso, como que lo maldijo, para que él tuviera ahí que, llevar los restos de su padre en una bolsa, y también hizo que tuviera un perro ahí atrás, que le muriera los talones ahí para torturarlo ahí. Sí, y al parecer, el sirvón, cuando se oye el sirvón, cuando se oye su sirvido lejos, es que está cerca, y cuando se oye el sirvido que está cerca, está lejos. Muy bien, Damián, ¿y quién te contó ese mito? ¿Lo leíste? ¿O en el colegio? Ah, mi papá. Ah, muy bien, ahí vemos, ¿cierto? Exacto. Güey. Vamos con... Muy bien. A ver, ¿quién tiene la manito alzada que no lo veo? Ah, acá. Alexandra es, ¿cierto, Alexandra? Jimena Vélez. Jimena Vélez. Jimena Vélez. Hola, profe. ¿Me escuchas? Buenos días. Sí, le escucho muy bien. A ver, Jimena. Profe, yo quería preguntarle una cosita. A ver. Es que en la actividad tres, el último punto dice que hay que copiar una leyenda y señalarle sus principales características. Entonces, yo quería saber si las puedo subrayar ahí mismo en el texto o las puedo copiar aparte. Ah, ¿lo puedes hacer de las dos maneras? Sí, la puedes subrayar. Profe, el mitón para corregir del mito del Silvón. Sí, a ver, a ver, cuéntanos. Pues, de lo que sé es que el niño, el papá siempre concertía al niño y le traía todo lo que él deseaba. Y un día, cuando él ya estaba grande, le pidió a su papá que le trajera carne de venado y el papá no la consiguió. Entonces, el niño agarró tanta rabia, lo mató y le pidió a la madre que cocinara sus restos. Entonces, el abuelo lo castigó, le dio 200 latigazos y le echó limón en las heridas para que le ardiera y lo mandó a correr detrás de un perro porque si lo alcanzaba, si lo alcanzaba, lo iba a torturar y lo iba a matar y tenía que correr. ¿De dónde eres tú? De Venezuela, profe. Ah, qué bueno. También ese otro mito que se llama. Se llama el volcán del Guarainarrepano, algo así. Que cuenta la leyenda que en el cerro del Ávila es un volcán que está dormido y que hace mucho tiempo él estuvo despierto y causó muchos años. Hace mucho tiempo ese volcán hacía erupción cada cierta cantidad de años y arrasaba con las poquitas cosas que tenían los indígenas que vivían ahí. Un día, una indígena que se llamaba Guarainarrepano se cansó de ver cómo el volcán cada cierta cantidad de años arrasaba con lo poquito que tenían. Y subió hasta el pico del volcán y le rogó que por favor dejara a su tribu en paz que ella estaba dispuesta a darse en sacrificio. Muy bien, muy bien. Guarainarrepano se lanzó y quedó en toda esa alaba, nada más quedó su eco. Mientras los demás gritaban que Guarainarrepano se había lanzado al volcán. Muy bien. Después de eso, el volcán lo nombraron Guarainarrepano y el volcán quedó dormido y hasta ahora y hasta el momento todavía lo está. Bueno. Por eso el cerro del Ávila. Muchas gracias Alexandra por tu aporte y recuerda que como ya nos queda poquito tiempo, por eso no podemos escuchar todo el mito, pero súper, súper rico lo que nos trajiste hoy a clase. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, en el próximo encuentro aquí vemos los mitos cosmogónicos. Sí, su definición y aquí hay varios. Miren, ¿qué vamos a hacer? En la próxima clase nosotros vamos a investigar sobre ellos, pero ¿qué vamos a investigar? Vamos a traer uno de ellos a clase. Sí, profe, yo consulté este mito cosmogónico y lo quiero leer, de eso se trata. Listo. Porque eso, porque es, a ver, es que es como que cambiamos un poquito como la dinámica de clase. Sí, recuerden que en la cartilla todo está muy bien explicado, todos los conceptos, todo eso está muy claro. Y las actividades mucho más. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las clases? Vamos a participar, así como hice hoy. Eso es lo que vamos a hacer. Y recuerden que siempre al principio de clase vamos a hacer lectura del libro que usted escogió. Y ojo, no es que ese libro, ah, la profe ya me preguntó y ya nos vamos a olvidar del libro. No, ese libro, yo vuelvo y pregunto. Usted tiene que estar con su librito ahí en clase, ¿sí? No se preocupen que la profe Midney y el profe Anio están anotando los que participan. Ah, que es que la profe Olguín no me califica, ni el profe Anio, ni la profe Midney. No, pero nosotros pasamos todo eso a los profes que califican la cartilla de sexto y de séptimo. Voy a hacer una aclaración porque ya se está terminando el tiempo, ¿sí? Jovencito, los de séptimo. Nombre y apellido completo, grado, cuando manden su cartilla, por favor, ¿sí? Porque en la pasada, en la cartilla 0, tuve que devolver muchos porque no supe. Ponían el nombre y ya, no sé qué grado, apellido. Ya pueden comenzar. Sí, ya pueden comenzar con la asistencia, ¿sí? Recuerden de traer el libro en la próxima clase, ¿sí? Y consultar del autor y consultar sobre la guía. Voy a preguntar de esa guía, no solamente lo que la profe les pone ahí, que está muy clarito, vuelvo y repito, sino que ustedes también van a consultar. Bueno, mira qué bueno los compañeritos que hoy participaron, los compañeritos de Venezuela, ya saben que son bienvenidos a este país y al colegio y muy buenos sus aportes. Qué rico porque aprendemos de otras culturas y de otras, qué rico, otros mitos. Así sean los mismos, ¿sí? Pero recuerden que como vienen ya de otra parte, pues de pronto nos los cuentan más, un poquito más diferente. Vamos a poner, profe Minel, la asistencia, ¿cómo es? Primero sexto uno. Sí. Sesto uno. Pero no sé aquí. Ah, por favor, que hay compañeritos que nos encontramos con esa asistencia. Pueden comenzar ya a anotar, a anotar los nombres, los chicos. No, van a escribir nada más. Primero sexto uno. Sino el nombre y apellido. Sexto uno. El grado, el nombre, apellido y el grado. No más una sola vez, por favor. Sexto uno. Sexto uno. ¿Cuántos, profe Minel, ya? Vea, por ahí hay un séptimo. ¿Ve? Alejandro Arango. Mira lo otro. Sí. Estamos con el uno todavía. No hemos dicho séptimo para nada. Hubo un jovencito en la clase pasada que puso el nombre, ¿cuántos, profe Minel? Como en seis veces. Sí, por ahí. No le vamos a... ¿Por qué está Jeremy colocando el nombre? Vamos con el sexto dos. Sigue sexto dos. Muy bien, sexto dos. Sexto tres. Bueno. Voy a mirar por acá a... En la próxima clase, en el próximo encuentro también, yo tengo un mito que vamos a leer muy interesante. Sexto cuatro. Vamos aprendiendo sobre todo esto. A ver, ¿quién es? Luciana Medina. Luciana. Bueno. Profe. Sí, mija, dime. Si no, ¿crees que cuando usted le preguntó a Ivana, a Ivana se le había ido el audio de la computadora, además se le movió el sonido? No hay problema. Y ella me dijo que si le podía dar el favor de decirle. Diente uno. El favor de decirle, ¿qué, mija? Bueno, los que se le cae en el internet, los que se les va el audio y todo eso, no se preocupen, ¿oyó? No nos vamos a excesar por eso, porque de igual manera pues somos muchos los que estamos conectados y el internet se pone un poquito lento. Eso no hay ningún problema. Maulina. 第二. Maulina. Son propias mismas. Sí. Ah, pues, no, no hay problema. No hay problema, tranquilito. Ana María, Ana María, Carvajal. Profe, yo lo saco también de la clase. Ah, no hay problema. Voy a copiar el nombre. Siente 2. Ah, no, pero venga, jovencita, profe Midney, esos que se les sacó de la clase, que copien, no se puede copiar el nombre ellos, ¿cierto? Hay que copiarlos acá aparte. No sé, Olga. No sé, también. Bueno, jovencita, déme el nombre del que sacó el internet. Siete. Se me fue. Ya, 7273. Hay 7-4, Olga, no. Sí, sí. Hay un 7-4. Sí. 7-3, todo el 7-3. Ximena. Ximena. Profe, yo me sé un nombre de un mito cosmogónico. A ver, qué rico, eso lo vamos a traer para la próxima clase. ¿Listo? El mito se llama el 7-4. ¿Listo, Ximena? 7-4. Si hay 7-4, no sé. Sí, sí, sí hay Midney, sí. Yo califico los séptimos, recuerdo. Recuerde que esa guía de los séptimos, esta pasada les fue muy bien. Algunos, pues sí tuvieron su notica mala, pero vamos a recuperar, de eso se trata, ¿cierto? Pero esos, pero algunos sí se sacaron, les puse un 5. Entonces vamos a ver con esta guía. Ya todos anotaron de 7-4, ya todos, para finalizar. Todos los que, de 7-4, por favor. La jovencita que me dijo el mito, ya lo tiene en cuenta para la próxima clase. Sí, la primera que le pregunto, me recuerda. Bueno, listo, Olga, ya. Bueno, jovencitos, entonces, un feliz fin de semana. Recuerden que la clasecita, la dinámica va a ser así, sí. De ustedes, ustedes van a aportar, van a investigar, van, se trata de que ustedes aquí todos participen. De eso, de eso, eso es lo que hacemos, ¿sí? Y lo de la cartilla está súper, súper fácil. Y lo mismo las actividades. Bueno, hasta la próxima. Sí, entonces, un feliz fin de semana. Chao. Y nos veremos en la próxima clase. ¿Listo? Chao.